Recordando una trágica, el inicio de una trágica etapa de nuestra vida, ¿no? El 24 de marzo de 1976, donde veníamos viviendo momentos tumultuosos, ríspidos, el querer copar el Regimiento 13 acá en Montechingolo, cuatro meses antes, para fines de año del 75. Bueno, todas esas etapas que a uno le tocó vivir, como en mi caso, bueno, te marcan y realmente uno muchísimas veces trataría de olvidarla por la gente que no está, por los amigos, por aquellas situaciones tan irregulares donde... Bueno, nosotros vivimos un proceso, ¿no? Yo le contaba la otra vuelta cuando hablamos con un grupo de jóvenes en esa etapa, donde antes del gobierno de Perón, la policía nos corría por la calle y nos cortaba el pelo llevándonos a las patadas, ¿no? Nos hacía cruces en la cabeza, el que tenía un poquito el pelo largo. Había situaciones de tal persecución, maltrato, con una falta de respeto a la vida del otro, que realmente llamaba poderosamente la atención y que termina o comienza el 24 de mazo del 76 con un odio importante hacia la sociedad, ¿no? Al pueblo, a lo popular, aquellas personas que por ahí tenían una idea política determinada, bueno, trataban de desterrarla asesinándola, ¿no? Y este es el recuerdo que uno tiene de ese momento y esta muestra trata de reflejar eso, ¿no? Trata de reflejar ese espíritu que se vivía en ese momento, esos dos espíritus encontrados, aquellos de los represores, de los que mandaban a los represores, los que mandaban a los colimbas en ese momento a cometer las peores bajezas, y un pueblo en retroceso tratando de reivindicar su lucha, su historia, su pensamiento y por eso ser asesinado, ¿no? Bueno, hoy se va a realizar una muestra pictórica de un artista reconocido y para nosotros un orgullo, trabajador municipal, el pintor Pérez Turco, conmemorando, no es una conmemoración, recordando el golpe, los 40 años del golpe de Estado de 1976, así que va a ser una obra interesante, yo la estuve recorriendo, realmente es una exposición hermosa con unos cuadros donde el contenido de esos cuadros nos retortan a la memoria de esos tiempos haciagos que vivió el país con un golpe de Estado sacándonos de un proceso democrático, ¿no? Hoy por la mañana se hizo una actividad desde el Partido Justicialista, donde soy consejero yo del Partido, en el cementerio de Lanús, donde dejamos una ofrenda floral en el Panteón de los Desaparecidos. Así que siempre no nos olvidamos, creo que lo tenemos que tener en la memoria, los pueblos tenemos que tener memoria para no repetir los errores del pasado, así que siempre en la memoria nuestra, porque a veces lo que no se dice es que el 66% de los desaparecidos fueron trabajadores, delegados de fábrica, y bueno, creo que el movimiento obrero fue el que aportó más desaparecidos y no aportó, realmente fuimos los más perseguidos y realmente han desaparecido un montón de compañeros del movimiento obrero.